Música Muy buenas noches Terapia Musical y Desarrollo Personal En este programa de Nuevo Año Número 143 Siempre esperando que nos des un like Solo si te gusta Que también lo comparta Y te suscriba si así lo quieres Así eso nos motiva a seguir todos los domingos a las 8 de la noche Aquí en la ciudad de Union City, New Jersey, Estados Unidos Y dependiendo de donde usted resida Una hora más o una hora menos Vamos a charlarles de algunos temas muy bonitos esta noche Esperando que sea del agrado de todos ustedes Mi nombre es NGK En nuestro primer tema de Desarrollo Personal Vamos a hablar de hacer un recuento De las cosas que hicimos en el año 2022 Las cosas buenas Las cosas que no salieron tan buenas Y las cosas que dejamos a mitad de camino Es siempre bueno al comienzo del año Hacer ese recuento Así podemos pensar en lo que no hicimos tan bien En lo que no hicimos tan mal Y las cosas que dejamos esas metas por mitad Por falta de tiempo O por cualquier cosa Proseguirla este año Las cosas hay que hacerla como limpiar una casa Limpiar, comenzar de nuevo Y proseguir con las cosas que están bien O están bien hechas Un recuento quiere decir Pensar en todo En lo social En lo de la pareja En lo que es de amistad En el trabajo Porque hay muchas cosas Que si las ponemos todas juntas Son las cosas que nos hacen sentir A veces mal Triste, contento, deprimido Y entonces Si podemos evitar Esos tropiezos Porque las cosas que no están bien O nos hacemos ese deseo interno De hacer cosas Que en realidad no son reales O no son realística Para nosotros cumplirla Hay que dejarlo Hay que dejarlo atrás Pero a veces creemos que si podemos Y que si podemos Pero en la realidad Las cosas que no se pueden Nosotros tenemos Que ser realista Y sincero con nosotros mismos Entonces esas cosas Si usted las descubre Que no son real Para usted Échale O échala aparte Vamos a seguir con las cosas Que vemos Es con esa visión Que podemos alcanzarla Vamos a capitalizarlas Y hacer de este año 20-23 Un año positivo Y fructífero En general Vamos a hacer ese recuento Del 2022 A coger las cosas buenas Las cosas no tan buenas A aprender de ellas Y a proseguir en este año Que comienza Muchas felicidades Y bendiciones En nuestro tema de música Comenzando el año Quiero ser en general Con mis tópicos O las charlas Que vamos a hacer En este programa Como comienzo de año Quiero darle Ese consejo musical Terapéutico Vamos a pensar En la música Que nos hace bien A nosotros Solo nosotros sabemos En el ambiente O cuando estamos Bien ocupados O tristes Cuando estamos solo Cuando estamos pensativos Si va a escuchar música Ya usted sabe su historia Cómo se siente Al escuchar la música Vamos a pensar un poquito Y ahí Y tratar de identificar Qué tipo de música Es para cada escenario En su vida Es muy importante Porque a veces Tenemos música de fondo O al dormir O en una fiesta Y no estamos pensando Que esa música Que usted escucha No es la más agradable Para usted O la más terapéutica Entonces si Nos sentamos Pensamos Y pensamos La música Cuando la escuchamos Esta parece buena Esta parece bien Para este episodio Para este ambiente Ahí inclusive Puede usted hacer Una lista De las canciones De los temas De los estilos Y cuando usted Entonces Este a sola Pensativo Estudiando Tratando de dormir Tiene esa lista De música Que usted ya sabe Que a la segura Le va a hacer De bien a su cuerpo A su emoción Y a su mente NGK En el consejo De esta noche Olvidar Lo que salió mal Olvidar De las cosas Que no salieron Como usted Pensaba En el año pasado Vamos a proseguir Vamos entonces A trazarnos Nuevas metas Con nuevos pensamientos Nuevas energías Y nuevas fuerzas Porque si nos atamos A las cosas Que nos salieron mal El año pasado Vamos entonces A comenzar Un año Un año No muy Continto No muy motivado Para seguir Porque vamos a tener Esas reseñas En nuestras mentes Olvídese De lo que salió Mal o no También Y vamos a comenzar Con un nuevo arranque Y con mayor Y mejor Energía En este 2023 NGK Esperando que les esté gustando Este programa Número 143 De la terapia musical Y desarrollo personal Todos los domingos Aquí en New Jersey Union City Estados Unidos A las 8 de la noche Dependiendo de donde usted resida Una hora más Una hora menos Espero que nos des un like Solo si te gusta Que lo compartas Con tus amistades Y allegados Y que te suscribas Si no lo has hecho Eso nos motiva Como siempre decimos A seguir cada domingo A las 8 de la noche Mi nombre es NGK En nuestro tema general Para todos Pueden ser los Más jóvenes Los que estamos envejeciendo O los Ya que están mayorcitos Personas Tendemos a olvidar cosas Y nosotros sabemos Y tenemos que Ser honestos Si usted le está pasando A cualquiera Que tendemos a olvidar Las cosas Diarias El que hacer Las tareas Las compras Si usted siente Que se está olvidando De las cosas Rutinarias Y le está afectando En su diario Vivir Puede Anotarla En un librito Un papel Y anotarla Del uno Al número Que sea De las cosas Porque así Usted puede Cuando se olvide Ir A ese libro Y saber las cosas Que usted pensó Un día antes Que tenía que hacer En el día de hoy No es nada malo Cuando crecemos Cuando tenemos Tantas cosas Las cosas que hacer En el día Podemos olvidar Ya sea por la edad Ya sea por la estresa Ya sea por cualquier motivo Lo importante es Ser inteligente Y astuto Anotar las cosas Que vamos a hacer mañana Si tendemos a olvidar Y es de buena práctica Siempre anotar las cosas Que hacemos Porque los humanos No somos máquinas Ni computadoras Somos humanos Que dependemos Del ambiente Y de dicho ambiente Nosotros podemos olvidar Las cosas diarias Sean pequeñas O sean grandes Anota lo que tiene que hacer Y tu vida será Más fácil En el diario vivir Mi nombre es NGK Espero le haya gustado Este capítulo Número 143 De la terapia musical Terapia musical Y desarrollo personal Todos los domingos A las 8 de la noche Aquí en Union City New Jersey Estados Unidos Esperando que nos des un like Siempre lo decimos Creemos que estamos Haciendo algo positivo Que te suscribas Y también que nos apoye A mandárselo a todos Las amistades Y ha llegado Así que Los espero La semana que viene En el capítulo Número 144 Terapia musical Y desarrollo personal Mi nombre es NGK Le deseo una buena noche Muchas bendiciones El resto Del año 2023 D3